¡Hola clipetes! Hoy tengo en mi caja de unboxings el Kindle Oasis de Amazon. Lo último de Amazon en libros electrónicos se llama Kindle Oasis, que te dan ganas de coger el oasis y ponerte debajo de un cocotero, tomarte una buena piña colada y ponerte a leer todo el día. Bueno, pero como no tenemos un cocotero aquí al lado, aunque puede que alguno de vosotros sí, pues vamos a tener que conformarnos con abrir la caja. Cajita azul y en la parte de delante tenemos una sección del lector de libros, que tampoco nos dice mucho que podría ser este como que podría ser cualquier otro tipo de Kindle. Pero bueno, aquí sí que tenemos un indicativo claro, marrón. ¿Y este marrón qué es? ¿Por qué está ahí? Bueno, pues porque este es el primer Kindle que incorpora una tapa, es decir, que no tienes que comprar una funda adicional, sino que viene con su propia funda. Como hay varios colores, este es el marrón. Y si nos vamos a la parte de atrás, nos encontramos con algo de información, pues que es el Kindle más fino, ligero, diseñado para leer cómodamente, durante horas. Aquí pues se han obviado lo del cocotero por razones evidentes. Y por los lados, Kindle Oasis, Kindle Oasis, Kindle Oasis. Vamos a abrirlo. Kindle Oasis y tenemos dos cajitas. Una y dos cajitas. Tenemos dos cajas. Como una de ellas tiene una pegatina en color marrón, va a ser la cubierta, la funda. Así que vamos a abrirla primero. En la caja tenemos por delante Kindle Oasis y en la parte de atrás, pues tenemos alguna otra información, pues que tiene que ver con los copyright, etc. Así que vamos a abrirlo. Y a ver qué nos encontramos. Y nos encontramos una funda mínima. Mínima, minimísima. Vamos, que el lector no puede ser mucho más grande, claro. Bueno, si le quitamos el plástico nos encontramos con una funda de piel. Una funda súper bonita que además nos recuerda a los libros antiguos porque es marrón, es suavecita. Y esto tiene pinta además de que con el sobe y los arañazos y demás va a quedar muy bonita cuando envejezca. Pero la funda no es solo la parte delantera que va a servir para cubrir la pantalla de tinta electrónica. Ya sabéis que las pantallas de tinta electrónica son bastante delicadas a los golpes y siempre es conveniente el ponerle una fundita. Pero desde la anterior generación ya con el Voyage lo que hicieron fue encima de la pantalla de tinta electrónica colocar un cristal protector. En esta ocasión parece ser que el cristal protector que luego os enseñaré es un poquito más fuerte. Pero vamos, tampoco quita para que no utilicemos una funda que además en esta ocasión incorpora. La incorporan por dos razones, la primera porque es súper bonita y la segunda porque cuenta con una batería adicional. Tenemos aquí los papelitos que nos va a contar cómo se coloca. Muy sencillo, esquemas muy sencillos porque al fin y al cabo tampoco tiene mucho misterio. Y aquí tenemos también otro papelito de conformidad, etcétera, etcétera. La forma de colocarse sería a través de un enganche magnético y tenemos por aquí unos pines que son los encargados de pasar la electricidad acumulada en esta batería a nuestro Kindle Oasis. Con esta batería pasaríamos de tener varias semanas de autonomía a tener incluso meses, por lo menos eso prometen. Ya veremos luego cuando lo probemos, aunque no creo que tardemos meses en hacer la review, aunque nunca se sabe con nosotros. Bueno, en cualquier caso la funda tiene también para proteger la pantalla una capa de microfibra, que es así muy suavecita y muy chula. La verdad es que es una chulada. Además este color marrón está también disponible en color burdeos y en color negro. Y ahora vamos a abrir la caja del Kindle Oasis. No tiene mucho más así que ver, el nombrecito, 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 nombrecito. Así que vamos a abrirlo. ¡Qué chiquitillo! Tiene 6 pulgadas de diagonal, es decir, tiene la misma diagonal que tiene el resto de los Kindles. Pero resulta que la pantalla parece más pequeña porque el libro electrónico se ha reducido mucho en el largo. Así que vamos a abrirlo. Y lo que os decía, ¿veis este cristal que está justo en la parte de arriba y que es continuo, que va desde el marco y pasa por encima de la pantalla de tinta electrónica? Bueno, pues este es un cristal protector que hace que, bueno, pues para evitar que aunque la pantalla se golpee, se pueda estropear. Eso no significa que sea irrompible. Vamos, que si le das un buen golpe o se te cae al suelo sin la protección adecuada, pues se te podría romper. Pero está pensado para que aguante un montón. Vamos a ver qué más cosas hay en la cajita. ¿Qué serían? Pues un poquito de instrucciones. Vamos, un par de esquemas. Instrucción no llega tanto. Y tendríamos aquí también, pues declaración de conformidad, garantías, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un cable. Este cable que tenemos aquí es un cable USB, micro USB. Y como sucede con otros Kindles, no trae cargador. Si se quiere el cargador, se puede comprar aparte. Y si no, pues podemos utilizar cualquier cargador que tengamos en casa que permita la conexión de ese cable USB. Ahora sí que sí, vamos con el dispositivo. ¿Qué contaros de este Kindle nuevo? Bueno, pues para empezar seguramente os llame la atención el hecho de que tenga aquí dos botones. Estos dos botones son dos botones físicos. Normalmente en los dispositivos de Amazon, en estos Kindles, contaban con botones en ambos lados. Para poder ser utilizados tanto si eras diestro como si eras zurdo. ¿Eso significa que Amazon se ha olvidado de los zurdos? Pues no. Lo que pasa es que ahora la pantalla permite una rotación en 180 grados. Con lo cual podemos sujetarlo en esta posición si somos diestros o en esta otra si somos zurdos. Ahora porque está recién abierto. Pero vamos, que se podría girar. Esta zona sobredimensionada tiene dos funciones. La primera es ubicar la batería porque como veis la pantalla es finita y realmente no tenemos espacio para poner batería en esa parte. Y la otra función es una función de sujeción. Para que nosotros podamos poner nuestra mano y sujetar el Kindle de una manera cómoda. Ahora como no sé qué he tocado, pues resulta que ya se me ha activado la reversibilidad. Con lo cual puedo sujetarlo de esta manera o puedo sujetarlo de esta otra. Y como veis se cambia en 180 grados. Sí, he debido activarlo para que se encienda. Algo ha pasado. Pero ese saliente pierde la función de sujeción cuando estamos utilizando la funda. Vamos a poner la funda aquí y donde están los pines tenemos que colocar los pines del Kindle, que son estos de aquí. Entonces lo pondríamos, como veis se queda pegado magnéticamente y entonces una vez que lo cerramos vemos que el grosor se iguala gracias a la batería de la funda. Ahora, a la hora de cargar tanto el libro electrónico como la funda, utilizaríamos para ambos este conector micro USB. ¿Que resulta que no tenemos batería en el libro? Pues si le ponemos la funda, la funda se va a poner a recargar automáticamente la batería del libro. Dando una autonomía extra bastante importante. Este es el botón de encendido y apagado. Y yo creo que lo mejor es que comencemos con la configuración. Para que os hagáis una idea, aquí tengo el Voyage que era el más alta gama, pues hasta ahora. Si los juntamos vemos que el Voyage es un poquito más alto, es un pelín más estrecho y también es un poco más gordito. ¿Cómo han conseguido estilizar tanto a este oasis? Bueno, pues lo han hecho de varias maneras. Una de ellas es generando una construcción basada en metal, en plástico y en cristal. También han conseguido reducir el grosor del panel de tinta electrónica. Y por supuesto, le han quitado parte de la batería integrada que tenía el lector. Que ahora está en la funda para tener una mayor autonomía. Eso sí, han tenido que sacrificar una característica que a mí especialmente me gustaba mucho del Voyage. Que era la utilización de un sensor de luminosidad. De esta manera, el Voyage era capaz de saber la luz ambiente que había y adaptar la luminosidad del dispositivo a estas condiciones. En este caso, tenemos pantalla retroiluminada. Tenemos también la posibilidad de modificar nosotros mismos el nivel de brillo, pero no lo hará automáticamente. El peso es de 131 gramos, es decir, que también es mucho más ligero que el resto. No es que esa diferencia de gramos sea muchísima, pero oye, al fin y al cabo, pues si le han quitado cosas, pues también que sea más ligero. La resolución de la pantalla es de 300 píxeles por pulgada, que es la misma resolución que tienen ahora mismo todos los Kindle que se venden en Amazon, salvo el más básico. Cuenta con dos modos, que es un modo Wi-Fi y otro modo Wi-Fi más 3G, que como ya os hemos comentado en otras ocasiones, es especialmente cómodo para todos aquellos que viajan, si no con el Wi-Fi sería más que suficiente. Y por supuesto, la pantalla es táctil. Y lo único que nos quita el sueño es el precio, 290 euros para la versión Wi-Fi y 350 euros para la versión Wi-Fi más 3G. Esta versión saldrá el 7 de mayo, mientras que la versión Wi-Fi saldrá el 1 de junio, o sea que habrá que esperar todavía un poquito. Dado este precio nos consuelan pues un par de cosillas. La primera es que viene con la funda incluida y dado que la funda prácticamente va a ser sí o sí necesaria comprarla, pues viene bien que ya esté puesta directamente en el paquete. Y por otro lado, nos consuela el hecho de que es un lector de libros al que le va a durar la batería aparentemente meses y que además es muy bonito, ligero y tiene muy buena pinta. Ya veremos cuando lo probemos. Nos vemos en el siguiente videorama.